Yo es que la sigo hace mucho y para mí ha sido. Estoy temblando. Que es una persona que con las canciones transmite un montón, ¿sabes? Y es ella misma, es ella misma. Si te marchas, no me llames cuando estés perdido. Para ti, Melche, ¿qué es? Todo. Es guapísimo. Es que me encanta. Es su fan número uno. Si te marchas, no me llames cuando estés perdido. Si te marchas, no te olvides de mí en mi camino. ¡Toma ya! Melche, 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 Melche. Desde muy pequeño, Babi Solano tenía claro que quería dedicarse al mundo del espectáculo. Hoy en día es uno de los rostros más habituales del panorama televisivo. ¿No se corta un pelo hoy? Bueno, está muy bien, gracias. Sofía, es para ti. Se pone la corona. Ahora se propone darle la oportunidad a otros que, como él, tienen el sueño de ser artistas. Por eso se convierte en el manager. Hola, hola, hola. Bienvenidos al programa El Manager. Que nadie se mueva. Hoy tenemos una invitada espectacular. Una de las cantantes de moda de nuestro país. Sin duda, no se equivocan al pensar que en El Manager hoy está... Merche. Que nos presenta un nuevo disco. Nos va a hablar de muchísimas novedades. Y además, nos ha regalado su nuevo videoclip que te lo voy a enseñar. Mira. Yo que nunca dejo de soñar Tengo la costumbre de pasar Más tiempo que quiero Fuera de mi casa, de mi hogar Lejos de mi gente y al final Hecho de menos Una vida Más tranquila Más normal Sin ir contra el dolor Pero hoy tengo que correr Que si no se me va el tren Y es que yo Quiero darte lo mejor Por eso cuídate Y no te olvides nunca Si tienes un día a ti Me lo dices y vendré por ti Por eso llámame Y no me dejes de querer Si no te ves feliz Me lo dices y vendré por ti Si estoy fuera suelo repetir Porque tengo tan lejos de mí Todo lo que quiero Y aunque no se pare el mar Tú vive siempre aquí De mis pensamientos Es el precio De este sueño Y es quizás Lo peor Quiero tiempo para mí Quiero amar Quiero vivir Que al final Me pierdo lo mejor Por eso cuídate Y no te olvides nunca Que si tienes un día a ti Me lo dices y vendré por ti Por eso llámame Y no me dejes de querer Si no te ves feliz Me lo dices y vendré por ti Espérame Tan solo espérame Que en cuanto pueda Volveré Por eso cuídate Y no te olvides nunca Que si tienes un día a ti Me lo dices y vendré por ti Por eso llámame Y no me dejes de querer Si no te ves feliz Me lo dices y vendré por ti No te olvides no te olvides Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh ¡Ay, qué guapa estaba Merche en este videoclip! Estamos a punto de verla, que nadie se mueva. Que además tenemos una sorpresa, una parranda canaria le va a cantar una canción. Pero antes, vamos también a escuchar cantar a la gente de la calle con Rafa del Pino en el cantaoque. Piensa en mí cuando sufras, cuando cantes, también piensa en mí y cánteme, porque comienza el cantaoque. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Vamos a olerla. Tienes toda mi atención. Cuando vienes del campo, vienes a irosa, vienes encarnadita como una rosa, como una rosa niña, como una rosa. ¿Encarnadita cómo? Como una rosa. Pero estás amarillo. No, amarillo no, que eso es para los chicos. Dos gardenias para ti. Aquí montones, ¿eh? Con ellas quiero decir, te quiero, te adoro. A mí se nos acabamos de conocer. Mi vida. ¿Sos así, el amor así? ¿Ya nos vemos? ¿Me quieres? Sí. Cuando vienes del campo, vienes a irosa, vienes encarnadita como una rosa. Aquí tiene su rosa. Como una rosa niña, como una rosa. ¡Ay, te encontré! Tienes cara de que me vas a cantar una canción de comida. Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, un arroz con bacalao. Sarandonga, en los altos de puertos. Sarandonga, que mañana domingo. Sarandonga. Cuchibiri, cuchibiri. Sarandonga. Cuchibiri, cuchibiri. Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, un arroz con bacalao. Sarandonga, en los altos de puertos. Sarandonga, que mañana domingo. Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri. Sarandonga. ¡Ay, cuñere, cuñere! ¡Espete, no, espete! Quiero decirte algo Ya diga, diga Que quizás no esperes Doloroso tal vez Uy, qué miedo, a ver Escúchame Papas con canela Ya queda lejos el día que aquel Grupo de amigas En un pequeño bar de esta ciudad se reunían Y al ver la cabalgata anunciadora Y frente a mí las murgas desfilan Nos decidimos a formar la nuestra y participar Viendo nombres como Toño Choque y José Saco Feliz Padilla junto con Castilla, Primo y Paco A ver si Manolito Peña, Francia y Luis Pedro Mejí Vardecidí ¿Cuántos nombres? Que con dos caminos enrique yo quería estar aquí Dispuestas ya A comenzar Qué bien se lo pasa Rafa del Pino Cómo disfruta Rafa del Pino en las calles de Canarias Pero, eh, para disfrutar Aquí estoy yo Que ayer me fui al concierto de Merche Y me lo pasé pipa Hemos grabado una canción para que tú la escuches Mira Tengo que pensar que no sé quién lo envió Lo especiales y para que lo leí Dice que quiere que yo vuelva a soñar Que soy justo la mujer que quiere amar De calor, el nuevo se te acabó Ya no sé Te gusta ir dentro de flor Y a un franco Ese encuentro Lo que yo no tengo tiempo A mí, a mí, a mí Preguntes por ti Respondí Y con mensajes Nos llevamos un mes Casi me llegó a ver Vino por mí Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé Pero ella sí De calor El juego se te acabó Ya no sé Tengo un sueño dentro de flor Y a un franco Ese encuentro Que yo no Tengo tiempo Tengo tiempo ¡Ey! ¡Ahí va! A ver esa palma en las arreglas Y ahora por la siguiente No sabes lo que quieres Y que suenen esas palmas ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte! 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 Cantó ese cuento que yo no he hecho tiempo. ¡Hey! Muchas gracias. Muchísimas gracias. Como pueden ver, son muchos los amigos que hemos quedado hoy con Merche. ¡Merche! Sí, sí, Merche. Van a flipar, ¿eh? Mira, mira. ¿A qué es Merche? Sí, es Merche. ¿Has visto que es verdad lo que te digo? Vamos a comprobarlo. ¡Suscríbete! 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 ¿A qué huele Merche? Pues mira, si te estoy sincero, me sonaba un montón al nuevo de Britney Spears. ¿Tú crees? Al de Billy S. Creo que él, no sé. A mí un chico me dijo antes que Merche, al darle el abrazo, le olió al perfume de Britney Spears. ¿Tú ahora le das un abrazo y me...? Te cuento luego. ¿Lo cuentas ahora? Te lo cuento luego. 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 ¿Eh? Oye, está temblando. ¿Cómo ha sido la experiencia? Ajá. Mucho que hay. Que lo consientas, si un hombre lo vale. Si tiene ganas... ¿A qué huele Merche? ¿Huele bien? Sí. ¿A qué huele? ¿Sabes a qué huele? Amor. Amor. Marca todos. ¿Merche huele a amor? ¡Merche! 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 ¡La gente se huele de loca! Que no, que no me he ido. Aquí sigo. La gente de la calle, aquí es estupenda. Pero bueno, para estupenda es Merche, que es emocionante. La tenemos aquí esta semana. La hemos entrevistado. Le vamos a hacer una parranda. No va a cantar, no va a hacer de todo. Pero para emoción, para emoción, que a partir de ahora en el Manager vamos a tener a un grupo. Almas Gemelas. Todas las semanas. No se lo pierdan. Ay, Dios mío, no puedo esperar, no puedo esperar. Venga, almas gemelas, almas gemelas. Adoro la calle en que no vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro, adoro, adoro las cosas que me dicen, nuestro rato feliz, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríe, el mundo en que a veces me riñe. Adoro, 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 adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, yo te adoro, vida mía. Adoro, 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 adoro. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Adoro, 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 adoro. Y eres mi existencia, mi sentir. Eres mi luz, mi sol, eres mi noche de amor. Adoro, 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 adoro. Adoro, 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 adoro. Adoro, 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 adoro. Adoro, 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 adoro. Quédate junto a ti, cerca y cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, viste en ti, eres mi luna, mi sol, eres mi noche de amor. Yo te adoro, vida mía, yo te adoro, vida mía, yo te adoro, vida mía. No, 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 no me puedes ir sin contarme, a ver, cuéntame, ¿cómo es conocer a Merche? Ay, yo es que la sigo hace mucho y me la había sido, estoy temblando, súper humilde, súper cercana, me estuvo contando sus planes, súper bien. Pero si le has dado un abrazo que no te quitabas ahí, pegado. Ay, qué va. ¿Qué canción es la favorita de ustedes de Merche? Sin más, sin más, dedicada a su madre. A ver, cánteme un poco. Venga, las dos a la vez, a las de tres, ¿vale? Una, dos y tres. Eres tú, eres tú, el amor de mi vida, tú mi reina consentida, la que me cuida sin más, sin más, sin más, eres tú. Estás a punto de conocer a Merche, ¿qué le vas a decir? Es guapísimo, que me encanta, es su fan número uno. ¿Tu canción favorita de Merche, cuál es? Eras tú. ¿Sí? ¿Por qué? Es mi favorita, me encanta, me recuerda mucho a mi abuelo y es mi favorita. ¿Qué tiene Merche, que no tenga otra cantante? Todo. Es todo. Guapa. Guapa, su cante. Hermosa. ¿Y por qué? Su raza. Todo, todo. ¿Qué raza tiene? Andalucita, andaluza. Mole, ¿tú también eres andaluza? No, no, ella, ella, andaluza. No, tú imitas a Andaluza, da igual. Andaluza. Mole, mira, una andaluza. ¿Qué te llevas firmado? Su disco. ¿Te gusta Merche? Mucho. ¿Cuál es tu canción favorita de ella? La de Sin Más. ¿Tú me puedes cantar un poco de Sin Más? No. Bah, un poquito, que yo no me la sé, el espiribillo. No. Aquí, que nadie nos ve, venga, tú y yo. No, la de Si te marchas. Vale, venga. Si te marchas, no me llames cuando estés perdido. Si te marchas, no te olvides de mí en mi camino. Toma ya. ¿Un beso a mí? Sí, claro, hijo. Un placer. Encantada. Merche, yo le he preguntado a mucha gente hoy, digo, cuando vayas a saludar a Merche, mira, vea que huele, ¿no? Y una chica me ha dicho, huele a amor. Amor. Buena definición. Pero los demás, que son como muy listos y no sé si es verdad, dice que hueles a Britney Spears. ¿A Britney Spears? Al perfume de Britney Spears. Ah. Claro, yo no sé a qué huele Britney Spears. Yo no uso perfume de Britney Spears. A que huele Merche. ¿Tú qué quieres que te diga? El perfume que me he puesto hoy, me he puesto uno de Armani rojo, es un tubo así, no sé cómo se llama. Uno de Armani rojo, un tubo así grande. Bueno, Merche, ¿qué encontramos en tu nuevo disco? A ver. Bueno, pues en mi nuevo disco que se llama Un Mundo de Colores hay una mezcla de canciones de todo tipo, baladas, medios tiempo, canciones ritmosas que hablan de amor, de desamor, de la vida y es un recorrido bastante dinámico de todas las historias que me han ocurrido en estos últimos años. Claro, porque tú en el anterior decías, si te marchas... Ni vuelvas ni se te ocurra volver. Pero es que ahora eres tú la que estás fuera. Yo estoy la que... Claro. Macho, decidete, vamos a ver, ¿qué hacemos? Ahora me digo yo... ¿Te marchas o te quedas o...? Claro, porque yo le dije que se marchara, pero porque yo estaba, pero claro, al irme yo en realidad, ¿dónde estás? Claro, no me pregunto. Me has liado tú, porque eres tú la que me has liado a mí. No, tú eres el que ha traído, así no tú la que me has liado a mí. Yo estaba ahí como, si te marchas, nada. A mí no me... No, yo estaba, chicas, esto es en serio, yo estaba en plan, hombre duro, si te marchas no vuelvas y ahora, oye, que si me llamas voy para allá. Ya cuando ya te he domado, cuando ya te he domesticado, entonces digo, párate que era tú que me voy yo. Mientras Fabi entrevista a Merche, vamos a ver un poco de magia. ¿Te gusta la magia? Sí, sí. ¿La baraja de póker se la conoce? Sí. ¿La baraja de póker? Mira, picas, corazones, tréboles, rombo. Vas a nombrarme cualquier carta, la que quieras, la que te dé la gana. ¿Tres de picas? El tres de picas. El tres de picas lo tengo aquí, pero mira, le voy a presentar a un amigo, este que tengo aquí, se llama Nicolás. Hola, Nicolás. Nicolás, pero fíjate, ahora que tú lo saludas, mira, Nicolás está dibujado así, con su teatrillo en todas las cartas, y él saluda. Digo, Nicolás saluda y mira, Nicolás. Y Nicolás saluda. ¿Lo ves? Ahora tú me dijiste... Tres de picas. El tres de picas, Nicolás no tiene orejas, entonces no puede escuchar la carta. Entonces vamos a coger esta, el tres de picas, y lo vamos a quitar, para que él no la vea, lo guardo aquí en el portillo. Entonces fíjate, que Nicolás va a sacar un conejo de la chistera. Mira. Nicolás saluda. Y ahora mira, mira, hace más y va a sacar un conejo de la chistera, mira tú, lo coge por las orejas. ¿Lo ves? Mira, otra vez, otra vez. Nicolás saluda. Saca el conejo, lo coge por las orejas, pero fíjate lo que pasa, que después, cuando lo va sacando, se transforma en una carta, y esa carta es el tres de picas, tu carta. Va a sacar un conejo, mira, porque el conejo al final se transforma en una carta, y esa carta es el seis de diamante de rombo, que tú me dijiste que es tu carta. Oye. Oye. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Nicolás saluda. Va a sacar un conejo, pero fíjate qué pasa, que al final se transforma en una carta, y esa carta es... acú de corazones. Muchas gracias. Muy bueno. Lo coge por las orejas, pero qué pasa, que después cuando sigues sacando, se transforma en una carta, y esa carta es el cinco de picas, tu carta. Muchas gracias. Venga. Oye, Merche, rapidito, una cosa, tú me puedes cantar ese estribillo, rápido. Dice, y a ver que me acompaña la gente, que se la sabe. Dice, por eso cuídate, y no te olvides nunca que, si tienes un diagri, que... Me lo dice, si viene por ti. Ha visto a mi gente, ole mis Merchitos, ¿cómo son? Una última pregunta, Merche, mucha gente como los que están aquí, son fan tuyos, ¿tú de quién eres fan? Oh, sobre todo de mi madre, que es la mejor persona del mundo entero. De esas personas. Bueno, para terminar, te hemos traído un regalo, ¿vale? Sí. Sí, pero no un regalo material, porque yo digo, es que Merche seguro que tiene de todo y no sé cómo acertar. Y ya que te gusta la música, te he traído algo muy musical y muy canario. ¿Quieres escucharlo? Sí, claro. Una isla. Pues, a ver, por favor. No me lo puedo creer. Chicos, cuando quieran. Un, dos, tres, dos, tres. ¡Ay, qué bonito! Esa noche no alumbra la farola del mar. ¡Qué bonito! Esa noche no alumbra porque no tiene gas. ¡Qué bonito! Esa noche no alumbra la farola del mar. Esta noche no alumbra la farola del mar. Esta noche, vida mía. ¡Viva! 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 Cuando salgan los luceros, te cantaré al oído, lo mucho que yo te quiero. Te cantaré al oído, lo mucho que yo te quiero. ¡Viva! 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 Gracias por estar con nosotros. ¡Muchísimas gracias! Gracias a vosotros, que son los maravillosos. ¡Muchísimas gracias! Y te traigo un regalo de más canarios. ¡Qué bonito! Y te quiero regalar el simple canario, el símbolo de tara y la guía de la canario, y que bonito. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Un aplauso, un aplauso para ellos. ¡Ay, qué gusto! Esto ha sido el mánager con Merche Música Canaria los más grandes. ¡Los más grandes del mundo! ¡Muchísimas gracias! No dice ella, yo no nos engaño. Adiós, venga.